Opción en tu lista, pasando en la criba, esto despierta tu atención y no das crédito. Mi rap centeno, de un tiro, abierta el francotirador, apuntando a tu cráneo. Y bam, bam, te vuelan los sesos, versus loco, yo versus yo. Otra vez, y toma boquiabierto a la droga, contemporánea hip hop que no juega. Abre juego y loco se aposta, cotiza la bolsa de K, en alza, acción y acciones, subiendo como la espuma. Es la agilidad del indígena, ni arnés, ni cuerda coño, pilla la rama. Hostias de cocos, saltos de mono, loco, chilla por la instrumental, igual que un recién nacido hambriento. Y toma, mamá de la ubra inagotable fuente, es la leche que sale de la madre. La oyes, te corres, mancha los pantalones, baja sin tocar, place sonoro, el vómito que siempre deja poso. Entre tanto vaso tieso, te deja el tenso, que dejo chupar, ya, na, ya por la pista y tú por el canal. Con la resaca, devuelve mi cadáver más, a, a tu playa y chao, ya. Te enredas como algas, salgan, hagan paso y ni caso, esto es lo mejor que ha dado al fracaso. Mi bomba siempre de modo ajeno, al tiempo, tempo repetitivo, modo repeat, repeat, repeat y escuchas mi suspiro. Atónito eres ya creyente de todo lo que digo, las palabras de Dios por estas líneas. Líneas, patan los huevos, dolor de ovarios y quema como mala regla que arde en el vientre. La sangre de mi parto, pero esa luz brinda con agua la ma, la suerte por todos los demonios. Quedan testimonio de la extensión, no son monos, son el puto Amazonas y todas las selvas y nadie quiere cruzar el río. Te quedas mirando la canoa por los rápidos pirados, vámonos que ciegas esto. La bodega seca, puerta antes de la sequía, trago donde sea y hasta la última gota siempre. Escurro la botella, poso, poso el envase nada más y vacío del todo. Y como todo no proceso todo lo que pesa mi estómago, ya. Así que aquí lo dejo por hoy, cago y me voy, es el pago del güey, Asturian Way. Hay quien da, cante a tona aquí en la zona, a golpe tinto de la casa. Y mi rap, clarete, pasa de caldos, busca corriendo ya el retrete y te deja el regalo. One, two, man, te enreda como un alga, salga y haga en paso, ni caso esto es lo mejor que ha dado el fracaso. Mi boom bar siempre de moda, dale repita al tempo, repetitivo, ajeno al tiempo. Gracias. 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 Gracias.